El 5.5% del Producto Interno Bruto, comparado con un promedio en los países de la OCDE de un 8% de inversión en el sistema de salud. Lo cual de entrada ya habla de cierto reto para atender no solamente los problemas que vemos en salud pública de forma rutinaria, sino cómo se presenta esta pandemia en la atención. En el año 2018, a finales del mismo, inicia una nueva administración de gobierno y con ello realmente el 2019 transcurrió en rehacer los programas de acción específico en salud pública. Y estábamos iniciando el 2020 con el lanzamiento de nuevos ejes programáticos, realizando cambios desde esta normativa federal para su implementación a nivel estatal, cuando llega el reto adicional de la pandemia. Y ciertamente, pues sí tuvimos un cierto tiempo de lecciones aprendidas por los países que transcurrieron por la epidemia antes que nosotros, donde inició con, pues, ya algún tipo de generación de evidencia. Se fueron quizá ya proyectando estas cifras de impacto de la epidemia, como comentaba el doctor Rosales, ya sabíamos hacia dónde los demás programas de salud pública estarían teniendo retos adicionales. Por ejemplo, en los temas de salud sexual y reproductiva, con proyecciones de aumento en la mortalidad materna, de aumento en la mortalidad neonatal, de bajas en los usos de anticonceptivos y en la continuidad. Y por otro lado, también, pues, del aumento de la violencia de género y la violencia sexual. Y estas fases iniciales que se dieron en otros países nos permitieron ir planeando, por ejemplo, las compras de insumos o generando algunos materiales de promoción, pues, que de alguna forma nos situaban en una situación de ventaja ante otros países en donde inició la pandemia. La siguiente, por favor. Así que, en este sentido, pues, ha sido fundamental el abordaje de COVID-19, reconociendo, primero que nada, este impacto diferencial que tiene la pandemia por género, por grupos de edad, como definitivamente se ha visto en los indicadores de la epidemia, donde los hombres tienen una cierta predisposición para complicarse, donde los hombres mayores de 60 años también son un grupo de riesgo. Pero, ¿cómo estos factores se van entretejiendo con algunos factores de vulnerabilidad social? Por ejemplo, en México, los grupos étnicos que, de entrada, son quienes tienen indicadores de salud de desventaja. Pero, por otro lado, la diversidad funcional, la situación legal, el estatus migratorio de algunas poblaciones que están transitando por México. Y la migración interna y, definitivamente, los factores de riesgo que todos ya conocen en cuanto a la condición de salud. Y, por ello, como desde lo que hacemos en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, nos tocaba ir adaptando algunas de estas necesidades de salud pública, en particular a esta diferencial en mujeres, en adolescentes y en niñas. Y, como mencionaba, pues, participar en una coordinación entre, no solamente la federación en el sistema de salud con la coordinación estatal, sino hacer integral el abordaje desde otras instancias del gobierno. Porque algunas de las acciones simplemente ya traspasan realmente las acciones en salud. Y todo ello para garantizar que exista una continuidad en los servicios de salud sexual y reproductiva, que son esenciales. La que sigue, por favor. Así que aquí lo que quiero mostrar es cómo, a través de algunos ejemplos, estamos apuntando a garantizar que esta continuidad en servicios realmente se pueda dar. Y he seleccionado algunos ejemplos de, dentro de estos ejes temáticos, qué acciones hemos podido implementar. Así que, primero que nada, alrededor de la atención del embarazo, el parto, el puerperio y de la persona recién nacida, trabajamos muy tempranamente en la elaboración de este lineamiento que rescata las recomendaciones de la evidencia que se ha generado a nivel internacional en los países que transcurrieron por la epidemia más tempranamente, pero también las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de algunas organizaciones no gubernamentales que están enfocadas en el tema del embarazo. Y ahí se hacen recomendaciones, por ejemplo, de las medidas de protección particulares que el personal de salud debe de tener en las diferentes etapas de la atención del embarazo. o hacia el parto, el puerperio, pero también distinguiendo qué medidas de protección deben ir adoptando el personal de acuerdo a la condición de la mujer o la persona recién nacida en cuanto a su estatus de infectado o de sospechoso de infectado. Y cómo el propio sistema de salud tiene que tener una reorganización para que existan dos ejes de atención, uno claramente trazado para las mujeres que son asintomáticas y que deben realmente alejarse de los espacios donde se está atendiendo a la población que sí tiene síntoma o una enfermedad confirmada para que también vayamos protegiendo a la mujer embarazada y al recién nacido de una posible infección en los espacios donde se están atendiendo. Igualmente, como esto representa una oportunidad de traducir lo que en México hemos también trazado como una política de salud, de llevar la atención del embarazo, el parto y el puerperio hacia un primer nivel de atención dentro de una estrategia de diversificar y de saturar los espacios hospitalarios donde históricamente la atención al embarazo ha sufrido de problemas de calidad por la saturación de los servicios y no ha volteado a ver a la posibilidad de diversificar el grupo de proveedores de salud que pueden participar en la atención, como es la inclusión de la partera profesional en la atención al continuo del embarazo. Por otro lado, pues también dentro de un sistema de vigilancia epidemiológica que ya teníamos instalado en el país, se ha fortalecido la recolección de datos alrededor de las mujeres embarazadas que tienen coronavirus y la detección y reporte temprano de muertes maternas. Y aquí me quisiera detener porque en México hemos observado pues una situación distinta a lo que se ha reportado en otros países. Tenemos a la fecha registradas 12 muertes maternas asociadas a COVID, distinto a lo que se ha reportado al menos en otras regiones en el mundo, porque sabemos que Brasil y República Dominicana, hasta las últimas cifras que escuché hace un par de semanas, también han tenido registros de muertes maternas. Entonces hemos implementado también un esfuerzo por analizar estas muertes maternas y encontrar epidemiológicamente qué es lo que está sucediendo en este grupo de mujeres y que quizá no se haya documentado en otros países o regiones del mundo. La que sigue, por favor. Así también hemos generado materiales que son específicamente dirigidos al público. Este es un material de lactancia. Y pueden ver aquí esta super heroína que se ha utilizado en la comunicación social en México. Es un personaje que se llama Susana Distancia, que es un juego de palabras entre el nombre y el tener estas medidas de distanciamiento social y que se ha adoptado en los diferentes materiales que están disponibles en línea y que se han distribuido a través de los representantes estatales y a través de una conferencia de prensa diaria que se tiene todas las tardes en México, donde se reportan técnicamente las cifras epidemiológicas, pero también vamos integrando estos mensajes y líneas de comunicación específicas para atender estos servicios esenciales que deben mantenerse además de la atención a los propios casos de la epidemia. La que sigue, por favor. Y así también hemos dirigido algunas acciones a fortalecer las capacidades a nivel estatal y a nivel local que van desde los que toman las decisiones en las secretarías de salud estatal, pero también hacia quienes operan los servicios de salud. Y pongo aquí el ejemplo del abordaje que hemos hecho a los protocolos de utilización de anticonceptivos en los programas de planificación familiar, ya que se pueden revisar los protocolos de manejo ante la epidemia de COVID para permitir, primero que nada, que algunos métodos que habitualmente requieren de tener criterios, por ejemplo, de que la mujer no está embarazada a través de confirmar que tuvo una menstruación, se puedan obviar y tengamos cierto cuestionario de panel de criterios que nos permita estar pues altamente seguros de que la mujer no está embarazada para que pueda iniciar un método anticonceptivo bajo un esquema que en inglés se llama Quick Starting. Y así también, de esta misma forma, se puedan ampliar también el uso de métodos de larga duración, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos o los implantes que tienen una cierta temporalidad recomendada, pero que también considerando estos retos que tenemos para el recambio de métodos, se puede recomendar que se extienda el uso de estos métodos. Y a la vez, estos seminarios han servido también para fortalecer el llamado que hemos hecho a que la distribución de métodos temporales, como pueden ser las pastillas anticonceptivas, el condón, sean dispensados para cubrir al menos varios meses de uso, considerando que la población tendrá pues un acceso limitado a los servicios de salud y que ante una primera oportunidad de contacto se pueda tener un número de método suficiente que cubra espacios más largos que los habituales que normalmente requieren que las mujeres vayan mensualmente a obtener su método a los servicios de salud. La que sigue, por favor. También retomando lo visto en otros países, pues esperamos ante las medidas de confinamiento social, pues que algunas mujeres que viven con el agresor en sus casas, especialmente pensando, por ejemplo, en niñas que viven en familias donde el agresor está dentro del mismo núcleo familiar, tengamos estrategias dirigidas a disminuir el impacto que puede tener esta ola de violencia de género aumentada que se registró en otros países. Y en ese sentido, tenemos un trabajo en varias líneas. Por un lado, nuevamente aquí, como pueden ver, en la distribución de información que pueda llegar hasta los hogares, esta es información que está puesta en la página que ven abajo en la pantalla, es coronavirus.gov.mx, donde se ha hecho, pues hincapié en que aquí están todos los materiales disponibles a la población sobre cualquier tema que intersecta sobre COVID, pero también con una estrategia de ampliar los puntos de atención que tienen las mujeres que puedan ser víctimas de violencia, específicamente mujeres víctimas de violencia sexual, que normalmente acceden a servicios especializados de atención que puedan estar ubicados en espacios donde ahora se atiende solamente casos de coronavirus. Y entonces hemos ampliado los puntos de acceso a tratamientos de emergencia para prevenir infecciones de transmisión sexual, incluido VIH, o un posible embarazo a través de los centros de justicia, donde también existe personal médico y a donde estamos ampliando también los puntos de acceso para estas mujeres. La que sigue, por favor. Y finalmente, parte de esta estrategia de atender a la emergencia por violencia ha implicado un trabajo intersectorial para fortalecer esta línea de atención telefónica que es el 911. Hemos trabajado con las diferentes instancias que ven el continuo de la atención a estas mujeres, por ejemplo, con quienes ven la Procuración de Justicia y todas las instituciones en conjunto han publicitado esta línea telefónica que, a diferencia de otros países, no es una línea realmente consolidada, tiene pocos años de uso, pero sí hemos trabajado en fortalecer sobre todo la capacitación de quienes están respondiendo a la línea de atención. Y aquí, a su lado derecho, pongo como ejemplo estos recursos que se han también adaptado para hacer disponible esta información en las diferentes lenguas indígenas que tenemos en el país. Estas son un ejemplo de algunas de las grabaciones que tenemos para hacer público el mensaje, pero también tenemos materiales que están disponibles para personas con discapacidad. Como ejemplo, pongo todas estas conferencias de prensa que se dan diariamente tienen un intérprete en seña de lenguas mexicana. La que sigue, por favor. Y pues quiero agradecerles, dejo mi correo electrónico para poder continuar el intercambio con quienes estén interesados en abrir alguna discusión, en que podamos responder a cualquier duda que vaya más allá de esta sesión. Y pues espero sus preguntas con mucho gusto para poder abordarlas en esta sesión. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Berdichevsky, por brindarnos esta impresionante presentación sobre cómo México está abordando o tratando de establecer una continuidad de los servicios y ese enfoque multisectorial que, como mencionábamos anteriormente, esta no es solo una emergencia sanitaria, no es solo una emergencia de salud. Entonces, muchas gracias. Ahorita entraríamos a lo que es una breve sesión de preguntas. David, no sé si tú la vas a facilitar. Claro, Alfonso. Tenemos algunas preguntas que hemos recibido en el chat. A la vez, también, mientras tenemos estas preguntas, vamos a lanzar una pequeña encuesta para tener una idea de qué piensan sobre la respuesta que se está dando de COVID-19 en la región. Entonces, pues, bien, por favor, siéntanse libres de responder la pregunta cuando deseen, que se deben encontrar en el chat. Dos preguntas que se acaban de lanzar. Sí, muchas gracias, Carla, de nuevo por la presentación. Por ejemplo, una pregunta que se lanzó en el chat es cómo se va a asegurar, cómo se está promoviendo que las mujeres embarazadas acudan a sus controles prenatales, ya que deben tener miedo de poderse contagiar de COVID-19. Sí, es un gran reto. De entrada, en este alineamiento que presentaba, hemos propuesto dos grupos de mujeres. Las mujeres en quienes no se ha identificado un riesgo obstétrico de entrada, se ha recomendado que desde los centros de salud, las instituciones de salud, se puedan espaciar las consultas prenatales si no se han, como decía, identificado algunos de estos factores de riesgo para justamente protegerlas ante las medidas de distanciamiento social. Y esto lo que implica es que cuando acuden a una consulta prenatal, estas indicaciones se deben dar ahí mismo, ¿no? Sobre el espaciamiento de las consultas cuando sea posible, pero sobre el mantenimiento del contacto con los servicios de salud ante cualquier eventualidad. Entonces, una forma de así garantizarlo es que en la continuidad de quienes están acudiendo a los servicios, se den estas indicaciones. Para el grupo de mujeres que tienen algún riesgo que ya se ha identificado, está propuesto que la periodicidad de los controles se mantenga y eso también se comunica en las propias consultas. Ahora, tenemos esfuerzos también que estamos realmente apenas diseñando de implementar unas brigadas de salud específicas que están abordando la búsqueda y el manejo de casos de COVID en las comunidades, pero en esas brigadas, cuyo eje es realmente la búsqueda de casos y el control de casos, también estamos haciendo énfasis en la identificación de mujeres embarazadas para reforzar estos mensajes, mensajes uno de continuidad en la atención, pero también de búsqueda de atención en caso de tener algún signo o síntoma de complicación obstétrica y o de complicación respiratoria en caso de contagio por COVID. Están, como decía, también estas estrategias de comunicación masiva que van por los canales gubernamentales federales que pretendemos se repliquen a nivel estatal y tenemos ya algunas iniciativas en proceso de utilizar, por ejemplo, las radios comunitarias y otros métodos de comunicación para quienes no tienen acceso a, por ejemplo, internet o televisión. Muchas gracias. Gracias a ti, Carla. Sí, justamente el ejemplo de la radio fue algo que también hablamos en un webinar pasado en el que una activista de Zambia, joven, mencionaba que la radio es una estrategia que usualmente está totalmente desapercibida últimamente, pero que mucha gente, el único acceso que tienen a este tipo de información es a través de este medio que es mucho más fácil de acceder por cuestiones sociales y económicas. Muchas gracias por la respuesta, Carla. Otra pregunta que tenemos aquí es, además de los mensajes en idiomas indígenas que presentaste, Carla, ¿alguna otra iniciativa que se esté tomando para poder llegar a este grupo? Sí, en México tenemos el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y a través de una colaboración con ellos también se trabaja sobre acciones que van realmente adaptadas a las necesidades que las poblaciones indígenas que las poblaciones indígenas detectan. Y de entrada, estas actividades comunitarias, ellos desde el INPI, las tienen ya muy coordinadas. Entonces, se han hecho estrategias sobre todo de comunicación, de mitigación de riesgo en colaboración con esta instancia gubernamental para que estos programas de salud pública se traduzcan también en estrategias que van dirigidas a los grupos indígenas. Y realmente siempre estamos buscando cómo poder aterrizar estas estrategias que a veces, y creo que aquí lo ponen también en el chat, parecen muy verticales y lo que queremos romper realmente es que esto que viene desde algo macro, estratégico para un nivel nacional, realmente se traduzca en las necesidades que llegan a tener distintas poblaciones, no solamente las indígenas, pero también las poblaciones más dispersas, que están en ubicaciones rurales, y para quienes las barreras en acceso a los servicios de salud, pero también la información, son históricas. Y ahora con esta necesidad de comunicarse y de actuar rápido, pues vamos tratando de subsanar esto que sabemos son dificultades estructurales muchas veces. Sí, totalmente de acuerdo, Carla. Carla, otra pregunta igual en el área de salud materna. ¿Hay algún protocolo específico para lactancia materna inmediata luego de un caso de COVID-19 en caso de salud materna? Sí, justamente el mismo alineamiento que les invito a que lo consulten y quizá lo puedan utilizar de la mejor manera que pudiesen. Está un apartado sobre lactancia, de acuerdo a la evidencia científica hasta el momento, no se ha encontrado que el virus se transmita por la leche materna, con lo cual la indicación de la Organización Mundial de la Salud y de otras instancias que promueven la lactancia materna es de reforzar la recomendación de los beneficios que tiene la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y después hasta los dos años de vida. Y la recomendación va en ese sentido, está dentro del alineamiento de que se pueda continuar la lactancia. O sea, ciertamente cuando la mujer está en disposición de hacerlo, sobre todo cuando las mujeres están infectadas por COVID. Y hemos hecho algunas recomendaciones particulares en el alineamiento que es lavado frecuente de manos si la mujer tiene síntomas, el uso de un cubrebocas para tratar de evitar la transmisión respiratoria de la madre al bebé y por ejemplo el uso de una bata limpia en cada toma de la lactancia, pero también hemos integrado recomendaciones por si no fuese posible amamantar al bebé que pueda haber la extracción de leche. Estas recomendaciones están en el alineamiento, puedo poner la liga donde se puede acceder ahora en el chat directamente. Y también están estos materiales que hemos adaptado ya para dirigirlos propiamente a las mujeres embarazadas o que están lactando con la información clave. Muchas gracias Carla por tu respuesta. Sí, definitivamente la comunicación es clave en la respuesta de COVID, sobre todo tener un tipo de comunicación que sea horizontal, que sea apropiada para todas las culturas y que sea con enfoques diferentes. Aprovechando de hablar de comunicación, quisiera también aprovechar para agradecer también a Adelaia Trujillo de Communication Initiative por también su colaboración para difundir esta llamada a través de sus redes y también por lo que está escribiendo en el chat de sus recursos que está compartiendo que son específicamente para América Latina que no existen muchos recursos al momento y pues es importante hablar también de ese tema. De vuelta a ti Alfonso, ¿alguna pregunta más que tengas para Carlos? No, yo no tengo ya ninguna pregunta. Bien, compañeros y compañeras, seguimos con la implementación de este webinar con un panel muy selectivo de profesionales en la salud que han estado trabajando y han tenido muchas experiencias en diferentes países de nuestra región. Este panel lo incluye a la doctora Gabriela Rey, que es un miembro del equipo de enfermedades infecciosas de la OPS en Costa Rica. La doctora Rey nos va a estar dando una, o contando sus experiencias, las experiencias de la OPS en su trabajo con el Ministerio de Salud de Costa Rica en la respuesta específica al problema o a la epidemia de COVID-19. También nos compartirá algunas lecciones aprendidas durante esta experiencia. Seguidamente vamos a tener al señor Danilo Manzano, que es el director de Diálogo Diverso en Ecuador, quien nos estará contando las experiencias con el COVID-19 y cómo estas están afectando a los migrantes, específicamente de la República de Venezuela, incluyendo migrantes que pertenecen a la comunidad LGBT. Y también tendremos a los colegas de Plan Internacional Honduras, Juan López y Romina Rosales, quienes nos estarán contando cómo ha sido el trabajo de Plan Internacional en la respuesta de Honduras más que todo de una activa del nivel comunitario y cómo esta resiliencia que se ha implementado en estas comunidades, esta responde a problemas o a tópicos de género en esta respuesta. Entonces, a continuación vamos a tener a la doctora Gabriela Rey contándonos sobre la experiencia de la OPS en Costa Rica. Bienvenida, Gabriela. Adelante. Sí, muy buenos días a todos y a todas. En representación de la Organización Panamericana de la Salud en Costa Rica, agradezco al Corgroup su invitación a esta sesión del día de hoy. Les voy a compartir brevemente cuáles han sido las acciones por parte de OPS como apoyo al Gobierno Nacional para la preparación y respuesta ante el COVID-19 en Costa Rica. Bien, siguiente, por favor. Ok, perfecto. Como contexto, quiero hacer mención a la situación global de la enfermedad por COVID-19 con corte el día de ayer, 14 de mayo. Vemos en la diapositiva, 10 países a nivel global han presentado la mayor cantidad de casos, siendo el primero Estados Unidos, con cerca de 1.340.098 casos y 80.695 muertes, seguido de Federación Rusa, Reino Unido, España, Italia, Brasil y Alemania. En total estamos hablando a nivel global de 214 países, territorios o áreas con casos. En la región de las Américas se informaron 37.974 casos adicionales y 2.619 muertes en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de aproximadamente el 2% para casos y muertes respectivamente, en comparación con el día, con el día 3 de mayo. Al día de ayer encontramos, como en la diapositiva lo ven, 1.864.468 casos confirmados, afectando 54 países, áreas o territorios y con 111.934 muertes. Observamos cómo para la subregión de Centroamérica se aporta el 0, esta región, esa subregión, perdón, está aportando el 0.7% de casos para toda la región de las Américas. Siguiente, por favor. Si bien la verdadera tasa de mortalidad de COVID tomará algún tiempo para comprender completamente, los datos que se tienen hasta ahora indican que la estimación cruda de casos de mortalidad, que es la tabla que ustedes observan a la derecha, entendida como el número de muertes reportadas sobre el número total de casos en la región de las Américas a partir del 13 de mayo, es del 6%, siendo alta para los países, como lo observan allí ustedes en rojo, para los países de Estados Unidos, Brasil, Canadá, México y Ecuador. Adelante. Bien, en Costa Rica, desde el 6 de marzo, fecha en la que se notificó el primer caso de COVID en el país y en Centroamérica, hasta la fecha, como ustedes observan, ha habido un incremento sostenido de casos, aunque no se ha observado un crecimiento predominantemente exponencial. Se registran al día de ayer 830 casos confirmados en el 84% de los cantones de las siete provincias del país. De la totalidad de casos confirmados, el 84% son costarricenses y el 15% son extranjeros. Y por rango de edad tenemos 89% adultos, un 4.9% de adultos mayores y 5.3% menores de edad. Registrándose hasta la fecha, 8 fallecimientos, todos hombres con un rango de edad de 45 a 87 años para una tasa de mortalidad del 0.98%. Adelante, por favor. Se registra en cuanto a los recuperados, se registra un 64.5% de personas recuperadas en 59 cantones de los 82 que tiene el país, con un rango de edad de 1 a 86 años por edad. Ahora tenemos un 90% de adultos y el 5% adultos mayores y 5% menores de edad. Adelante, por favor. Respecto a la situación de las hospitalizaciones, al día de ayer encontramos 17 personas en este momento se encuentran hospitalizadas, de las cuales 4 en unidades de cuidados intensivos con un rango de 53 a 75 años de edad. Adelante, por favor. Bien, ahora bien, entrando en materia, Costa Rica ha respondido ante la pandemia por COVID-19 adoptando un enfoque intersectorial basado en la participación del gobierno y de la sociedad en torno a una estrategia integral dirigida a tres principios muy importantes que ha establecido la OMS. El primero de ellos, prevenir las infecciones, el segundo salvar vidas y el tercero reducir al mínimo sus efectos y orientándose en los siguientes pilares que ustedes observan en la diapositiva que se detallan en las pautas operativas para la planificación, preparación y respuesta de los países, la cual fue publicada el 12 de febrero por la OMS, posterior a la Declaratoria de Emergencia en Salud Pública de Importancia Internacional, el 30 de enero. Estos pilares contemplan la coordinación, planeación y monitoreo, la comunicación del riesgo, la vigilancia, equipos de respuesta e investigación de casos, los puntos de entrada, laboratorios nacionales, prevención y control de infecciones, manejo de casos, apoyo logístico operativo y el último incorporado recientemente, el mantenimiento de servicios esenciales en salud. Adelante. Considerando los anteriores pilares en esta presentación, voy a enfatizar en este pilar uno en el que mencionaremos, entre otras, las acciones para el abordaje de poblaciones vulnerables por parte de OPS en apoyo al gobierno nacional. El primero de ellos, hablamos de la coordinación intersectorial donde OPS ha impulsado la constitución de una mesa operativa en salud, agua y saneamiento propuesta por la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias y coordinada por el Ministerio de Salud como un mecanismo sectorial para lograr que todas las acciones institucionales del sector salud sean coordinadas y articuladas en situaciones de emergencia en salud y desastres. Adicionalmente, se está iniciando un trabajo desde OPS con el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Educación para el desarrollo de protocolos para la apertura gradual de los centros educativos y desarrollo de actividades culturales que les hablaremos más adelante. Adicionalmente, tenemos la incorporación o el desarrollo de una mesa de situación de servicios de salud donde se llegan a apoyar al gobierno nacional en análisis actualizados de escenarios de impacto en los servicios de salud hospitalarios en base a estimaciones de casos proyectados por un comité de proyecciones de esta mes. Es importante mencionar aquí que estos reportes son presentados y discutidos con el gobierno nacional, su equipo, presidencia y a partir de estos informes se adoptan decisiones importantes como lo es la elaboración de un plan de respuesta a los servicios de salud de alcance nacional y la coordinación con los servicios de salud privados tanto hospitalarios como hospitalarios. Adicionalmente, en cuanto a contratación de recursos humanos, la oficina ha apoyado al Ministerio de Salud en la contratación de recurso humano técnico para fortalecer esa mesa sectorial de salud y el Centro Nacional de Enlace para Reglamento Sanitario Internacional. Y por último y no menos importante, la gestión de proyectos de cooperación y activación del clúster salud en coordinación directa con la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas aquí en Costa Rica. Haré énfasis, por tanto, en las acciones para el abordaje de poblaciones en condición de vulnerabilidad, como lo son poblaciones indígenas que estamos haciendo, migrantes, refugiados, adultos mayores, afrodescendientes, habitantes de calle, privados de libertad, aceptamientos informales y personas con discapacidad y comunidad LGTBIQ+. Adelante, por favor. Se está trabajando en principio en una matriz de vulnerabilidad nacional junto con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y la Organización Internacional de Migraciones con el propósito de utilizarla para identificar áreas prioritarias de apoyo a poblaciones vulnerables considerando densidad, índice de pobreza, población, cantidad de adultos mayores e identificación de casos positivos en el sector. Del segundo les voy a hablar en la siguiente positiva, por lo cual salto al tercero, donde se está liderando, junto con el Ministerio de Vivienda, Asentamientos Humanos, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y algunos gobiernos locales, una propuesta de apoyo a poblaciones vulnerables con el fin de estrechar relaciones como gobiernos locales para la ejecución del proyecto. Vale la pena aquí resaltar que en Costa Rica hay cerca de 400 asentamientos informales consolidados que se encuentran ubicados principalmente en el gran área metropolitana según el Censo Nacional de 2019. Y como siguiente apoyo y una acción bastante importante está la participación y apoyo técnico en todas las discusiones sobre las estrategias de cómo se va a abordar la población migrante en ambas fronteras, la frontera norte con Nicaragua, la frontera sur con Panamá, considerando el diseño general de unas instalaciones a base de tiendas con estándares de equipos de emergencia, médicos de emergencia, donde se acordó dividir entre zonas las áreas destinadas para el manejo de personas migrantes en ambas fronteras. Una zona A que está destinada para una zona de triaje, una zona B para personas asintomáticas respiratorias y una zona C que consta de un área para la espera de resultados de laboratorio, pacientes confirmados y otra para sintomáticos respiratorios. Adelante, por favor. Respecto a la población vulnerable y adulto mayor, conjuntamente con la Fundación Yamunita, Ush, Caja, Ministerio y demás instituciones se ha formulado, se está apoyando la formulación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades de servicios comunitarios en apoyo a poblaciones vulnerables, que tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los servicios comunitarios sociosanitarios con énfasis en protección de personas mayores y aquellos con factores de riesgo. En la parte derecha encontrarán cuáles son las tres fases del proyecto donde inicialmente se están identificando cuáles son esas áreas prioritarias según población, densidad, índice de pobreza. Se desea capacitar al personal comunitario, sociosanitario como un agente multiplicador, esto por medio del Campus Virtual de Salud Pública de la OPS. Y el tercero, un apoyo directo a familias, adultos mayores y otras en situación de alta vulnerabilidad, principalmente en la dotación de material de higiene y elementos de protección personal. Siguiente, por favor. Voy a acelerar un poco porque estoy de tiempo, ¿verdad? Por favor. En cuanto a las poblaciones indígenas, realmente es un proceso que está iniciando con el apoyo de OPS y OMS para el cual se ha desarrollado, como lo ven allí, material de comunicación, se está gestionando un plan de atención a territorios indígenas en la coordinación con OPS-UMPA y la contratación de promotores de salud para la atención de esos territorios indígenas. En cuanto a la población LGTBIQ+, en el marco del Grupo Interagencial de Género, se están identificando qué acciones se pueden apoyar por las agencias del Sistema de Naciones Unidas para contribuir a una respuesta integral de esta población. Y adicionalmente, algo muy importante, la gestión de medicamentos para VIH positivos y tuberculosis para evitar desabastecimiento en el país a través de nuestro fondo estratégico. Siguiente, por favor. Respecto a las poblaciones privadas de libertad, básicamente se está apoyando al Ministerio de Justicia y Paz para definir necesidades de los servicios de salud en el manejo epidemiológico de la población penitenciaria y acciones de cooperación. En cuanto a habitantes de calle, básicamente es todo el tema de comunicación de riesgos sobre medidas de higiene, distanciamiento físico, salud mental y violencia a personas en condición de calle, en cuarterías y visitantes de albergues transitorios. Y en mujeres migrantes, una coordinación muy importante con OIM y el Instituto Nacional de Mujeres en el marco del Grupo Interagencial de Género para revisión de la estimación de necesidades de elementos de protección personal para albergues donde se encuentran estas mujeres que son víctimas de violencia y vulnerables, así como kits de higiene para mujeres migrantes, principalmente mujeres que provienen de Venezuela, Colombia y Nicaragua. Siguiente, por favor. Ya para pronto finalizar, en esta última diapositiva encontramos otra serie de acciones de OPS en la respuesta brindada a Costa Rica en cada uno de los pilares. No voy a detallar por cuestiones de tiempo cada uno de ellos, sin embargo quería resaltar en el pilar de laboratorios nacionales cómo hemos apoyado a la dotación al Ministerio de Salud de las pruebas moleculares para el diagnóstico e impulsado la participación del Instituto en la red regional de vigilancia. Y por último y no menos importante para poder terminar con la siguiente diapositiva, todas las medidas de salud pública para el levantamiento progresivo de medidas en Costa Rica, que me imagino ustedes han observado en los medios, hemos apoyado al Ministerio de Salud en elaborar una propuesta de hoja ruta por etapas para el progresivo levantamiento de medidas tomadas por el gobierno y hacerle frente a la pandemia por COVID-19. Se están revisando una serie de indicadores que van a permitir el monitoreo del comportamiento de la pandemia durante ese proceso de levantamiento de medidas tomadas por el gobierno nacional y que ustedes observan aquí las diferentes cuatro fases diferentes de levantamiento de medidas en Costa Rica. Por último, para finalizar la diapositiva de retos, enfrentamos retos y lecciones aprendidas en este tema de cadena de suministros como reactivos, equipos e insumos con retrasos por entrega de limitaciones y por producción. Algo muy importante es el fortalecimiento, desarrollo de sistemas de información integradores que tengan rutinas de análisis diarias con desagregación del dato para poder tomar decisiones y orientar al gobierno nacional. El fortalecimiento de la capacidad de respuesta nacional para el manejo de flujos migratorios mixtos, masivos o solicitantes de refugio en el país es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y apoyando fuertemente. Y por último, el mapeo de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Gracias, perdón, me excedí cinco minutos. Esto en breve sobre las acciones que ha realizado OPS. Muchas gracias. En la última página encontrarán un link con toda la información en salud que ustedes pueden consultar y ser de gran utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. Alfonso, entiendo que tienes que retirarte por otra reunión. Bueno, sí, bueno, para seguir con las presentaciones voy a seguir moderando yo el panel. Vamos a seguir ahora con Danilo Manzano, director de diálogo diverso. Danilo, por favor. Ahí estamos, mi amigo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y, bueno, este agradecimiento también para Corel Group, enviar un saludo a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas a este webinar y el agradecimiento también por haber considerado el involucrar a las personas de LGI dentro de este foro tan importante. Bueno, quiero comenzar comentándoles justamente de la experiencia que desde diálogo diverso hemos logrado trabajar acá en el Ecuador a través del desarrollo de una metodología de promoción y de protección de derechos para la población LGBTI en situación de movilidad humana y justamente que esto nace con un énfasis particular en todo el desplazamiento y en la migración que se dio de nuestros hermanos y hermanas de Venezuela en los países de la región, principalmente en este proceso y sobre todo en esta ruta que atraviesa Colombia, Ecuador, Perú y que en algunas ocasiones se extiende también hacia diferentes países del Cono Sur, como Chile, Argentina, entre otros. Y, bueno, justamente si podemos avanzar, mi amigo querido, quiero ser lo más empático. Nuestra organización nace en agosto de 2018 en la ciudad de Quito. Diálogo Diverso se concibe como una organización que trabaja en pro de los derechos humanos, un énfasis particular en población LGBT, en temas de género, de cara a la erradicación de violencia hacia niñas y mujeres. Trabajamos también en una... ...procesos democráticos desde una mirada diversa. Y hemos lanzado también desde hace menos de un mes, ya en tiempos del confinamiento, lo que es la cooperativa Pro Diversidad, que es un espacio a través del cual brindamos una escuela de formación para la innovación y el emprendimiento de grupos vulnerables con especial énfasis en grupos LGBTI. Podemos seguir, mi amigo, por favor. Trabajamos justamente lo que ya les comenté. El siguiente, por favor. Y es así como nosotros creamos, a finales del año 2018, el programa de protección y casa fuera de casa, desde el cual hemos venido trabajando en la protección y promoción de los derechos de la población migrante y refugiada LGBT en el Ecuador, y que también desde... Justamente desde el diálogo diverso hemos logrado impulsar la creación de una red regional de países conformadas por organizaciones de la sociedad civil que trabajan justamente con interés en precautelar los derechos de la población migrante y refugiada. Actualmente está conformada por 10 países de la región. Seguimos, por favor, mi amigo. Continuamos. El siguiente, por favor. El siguiente también. El siguiente. Y bueno, justamente como pudieron ver antes, este apoyo que hemos recibido nosotros, lo hemos hecho con diferentes mecanismos de cooperación internacional, la Embajada de Canadá en Ecuador, el gobierno australiano, ACNUR y OIM, ambos de Naciones Unidas, y en este momento estamos trabajando también fuertemente con CARE Ecuador y con el PRM de los Estados Unidos. Desde Diálogo Diverso nosotros ofrecemos en este momento y en tres ciudades del Ecuador asesoramiento legal, atención psicosocial, asesoramiento médico, también en tema de trabajo social y en casos de vulneración muy fuerte de la población LGBT venezolana, tenemos también diferentes líneas de ayuda como son el poder ayudar justamente con vivienda temporal, apoyamos también con la compra de medicamentos y también en este momento, principalmente a causa del confinamiento y justamente en el proceso de cuarentena, nos hemos visto en la necesidad de buscar diferentes apoyos para poder otorgar también alimentación, ¿no? Kids alimenticios y kids de aseo que son parte de las necesidades más grandes que en este momento atraviesa la población como tal. Pero ya hablando específicamente en cuanto al tema de lo que implica el tema del coronavirus acá en el Ecuador y hablando principalmente de las personas migrantes y refugiadas como tal de la población venezolana, es importante tener en cuenta en el caso del Ecuador lo siguiente. Primero que el Ecuador a inicios justamente de este proceso pandémico en Sudamérica, Ecuador generó un boom a nivel mediático internacional justamente por la gran cantidad de casos que empezaron a ser reconocidos de personas ya confirmadas en este caso como portadoras del coronavirus y esto se debió principalmente a que Ecuador ha sido históricamente un país de migrantes, ¿no? Recordar que en el año de 1999, inicio del 2000, la crisis económica acá que vivimos en el Ecuador, que dio paso posteriormente a que seamos un país dolarizado, dio justamente a que sean varias las familias quienes tengan que salir del Ecuador, dirigirse hacia los Estados Unidos y principalmente hacia Europa en búsqueda de mejores oportunidades económicas y como decimos acá en el coloquio, otorgar el pan a la mesa, llevar un alivio económico a sus familias. Justamente el hecho de que desde Ecuador haya existido tanta movilización de la población hacia Europa principalmente, hace que la mayoría de los casos obviamente que hayan sido importados y que haya existido una gran cantidad de personas con coronavirus debido a que en los primeros meses del trimestre de este año es la fecha en que las personas ecuatorianas que viven en Italia o en España venían acá de vacaciones a poder compartir con sus seres queridos. Es por eso que el Ecuador, luego de Brasil, fue el segundo país que empezó a registrar la mayor cantidad de casos importados y que esto como tal se regó muchísimo a nivel de la población, a nivel de la ciudadanía, justamente porque en aquel momento la información como tal era 100% exploratoria. O sea, se fue tomando medidas, el gobierno ecuatoriano fue tomando medidas justamente a razón de las circunstancias. De ahí que las cifras actuales, es decir, hasta el día de ayer, hasta el día de ayer porque aquí nos dan la información todas las mañanas hasta las 11 del día, la información hasta el día de ayer en cuanto a casos del coronavirus es la siguiente. Existen un total de 30,502 casos confirmados. Esta es una cifra extremadamente alta, dado el tamaño del Ecuador y obviamente la cantidad de personas que aquí vivimos. Por otro lado, los casos de personas que han fallecido son de 2,338. Esto fue hasta el día de ayer. Obviamente, acá en el Ecuador, hoy en una hora, nos otorgarán ya los nuevos datos. Cuando justamente nosotros podemos ver esta información, es cuando ya podemos empezar a hablar también de cómo el coronavirus como tal afecta no solamente a la población ecuatoriana, sino también a las personas que están en situación de movilidad humana. Pero sobre todo, el coronavirus genera una indefensión mucho más alta y genera unas alertas y sobre todo evidencia la desigualdad cuando hablamos de los grupos de atención prioritaria. En este caso, dentro de estos grupos como tal, tenemos que hablar específicamente de la población en situación de movilidad humana y en el caso de nuestro trabajo hablamos específicamente de la población LGBT. Bienvenidos, si le podemos avanzar la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, en este momento, las problemáticas que nosotros hemos identificado en la población venezolana LGBT en el Ecuador, es datada al tema de educación, vivienda, empleo y salud. Obviamente, todas estas lastimosamente transversalizadas por el enfoque de discriminación. Es súper importante tener en cuenta que la población venezolana LGBT, antes de haber tomado la decisión de salir de su país, hace sí una breve investigación según las posibilidades para poder decidir a qué país me quiero movilizar y por qué, qué tipo de beneficios voy a tener. En el caso de Ecuador, inicialmente era porque es un país que manejaba el dólar. En aquel momento en el que manejar dólares era un beneficio económico debido al cambio de moneda para Venezuela. Por otro lado, aquí la educación como tal, también contamos con la educación completamente gratuita y así existían diferentes motivaciones. Particularmente aquellas que tenían que ver con el tema de salud, ya que el Ecuador garantiza la salud como un derecho humano y esto hacía que las personas LGBT venezolanas, sobre todo aquellas que conviven con el VIH y que ya no tenían oportunidad de acceder a medicamentos antirretrovirales en Venezuela, hayan visto al Ecuador como un país de destino justamente por la oportunidad de poder continuar con un proceso que les permita garantizar un estado de salud efectivo a través de la toma de sus medicamentos antirretrovirales. La siguiente, por favor. Y perfecto. Para ya hablar directamente del COVID-19 y su afectación a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, incluida la comunidad LGBTI venezolana en Ecuador. En este momento nosotros, cuando hablamos justamente de los resultados que tiene la afectación del coronavirus, nosotros podemos ver, y seguramente ustedes lo han visto también en diferentes medios de comunicación, cómo existe un grupo de población venezolana que en este momento ha tomado la decisión de querer retornar para Venezuela y que esta decisión como tal hace que de manera interna en cada país tengan que movilizarse, tengan que caminar. Recordar que la población venezolana que ha llegado durante los dos últimos años específicamente son personas que están en situación de pobreza extrema, de ahí que la vía de salida de Venezuela fue caminando y ahora la vía de retorno se da en las mismas circunstancias. Pero en este contexto de la pandemia por el coronavirus existen diferentes riesgos mucho más elevados, sobre todo la posibilidad mucho más alta de que las personas puedan como tal contraer el coronavirus y hablamos de grupos que se movilizan y que no son grupos homogéneos. Hablamos de grupos que tienen grupos que son etariamente diversos, donde tenemos desde niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, pero también dentro de estos grupos están personas que tienen diferentes vulnerabilidades, como son personas viviendo con algún tipo de discapacidad, personas con alguna enfermedad catastrófica o personas que pueden tener o estar viviendo con el VIH en estos momentos. Cuando el coronavirus como tal llega acá al Ecuador, se da este fenómeno dentro de las ciudades, tanto las más grandes como las más pequeñas, de que los albergues como tal empiezan a ser ocupados con una fuerza mucho más grande, principalmente por aquellas personas que están viviendo en situación de calle, aquellas personas que duermen en los parques, en las plazas, por poner un ejemplo, y que obviamente al evidenciarse la pandemia, los mecanismos de gobiernos locales, particularmente, que trabajan en la protección de derechos, desde la Secretaría de Inclusión Social, desde diferentes patronatos y, en sí, gobiernos locales, empezaban a querer movilizar a todo este grupo de personas hacia diferentes espacios seguros dentro de estos albergues. Sin embargo, llegó un momento como tal en que la capacidad instalada para poder recibir a estas personas sobrepasaban realmente la misma cantidad de personas que querían llegar a estos lugares y tuvieron que acomodarse de manera emergente a otros sitios. Pero, por otro lado, también existe y se dio el desarrollo de diferentes protocolos para que las personas, una vez que llegaban a estos albergues como tal, sean notificadas de que no podían salir, es decir, iban a ingresar a un albergue con la condición de que puedan permanecer ahí durante todo el proceso de confinamiento que era importante. Entonces, muchas personas como tal lo hacían y había otras personas que actualmente se encuentran todavía en el espacio público y son personas que no han querido, en este caso, ingresar dentro de un albergue justamente porque no han visto la necesidad, en este caso, de poder hacer. De todos modos, es importante justamente informarles a todas las personas que en este momento se encuentran viendo este foro que desde Diálogo Diverso nos encontramos en este momento en un proceso de diseño. Hemos concluido varias etapas de investigación donde hemos caracterizado de mejor manera a la población LGBT en situación de movilidad humana, no solamente la población venezolana, sino también de diferentes nacionalidades que en este momento se encuentran en el Ecuador, pero que también nos vemos, estamos haciendo un paper y vamos a hacer una notificación sobre la situación y el impacto del COVID en la población LGBT en Latinoamérica. Y estamos acabando la segunda mesa redonda con representantes de LGBT de la sociedad civil, donde podemos conocer de manera directa cuáles son los desafíos que estamos enfrentando a las organizaciones de la diversidad sexogenérica que trabajamos por los derechos de la población LGBT, refugiada e inmigrante. Y por otro lado, algo que también es una muy buena noticia y que la queremos poner a su consideración, es que estamos en este momento en una etapa final de diseño de la caja de herramientas para poder trabajar en pro de los derechos de las personas LGBT, refugiadas e inmigrantes. Este es un mecanismo de trabajo metodológico que permite a las organizaciones de la sociedad civil y que quieran poder trabajar por los derechos de la población refugial e inmigrante desde esta característica de diversidad sexogenérica, contar con las herramientas necesarias para poder hacerlo y que incluya también un glosario con diferentes cooperantes internacionales que pudieran verse interesados en poder apoyar este tipo de espacios. Eso como tal es lo que podría compartir mi querido David y bueno, si es que existe alguna información adicional, con mucho gusto responder las preguntas de la gente. Muchísimas gracias, Danilo, por tu presentación. Increíble el trabajo que realizan con este tipo de población en específico y pues sí, el COVID-19 lo que está haciendo es manifestar la desigualdad en salud en la población y en qué lugar más desigual que América Latina. Muchas gracias, Danilo. Pues seguimos a continuación con los colegas de Plan Internacional Honduras. Juan. Hola, buen día, David. Buen día, sí. Buen día a todas y todos. Suani Salmerón de Plan Internacional Honduras. Vamos a, nos pusimos de acuerdo ahí con Juan y voy a iniciar y luego mi compañero Juan va a continuar pues con la presentación que hemos preparado para todas y todos. Muchas gracias y bienvenidos a todas las personas que han estado en este webinar. Esperamos compartir esta mañana con ustedes como Plan Internacional Honduras algunas de nuestras acciones que estamos llevando a cabo en el marco de nuestro plan de respuesta ante la emergencia por el COVID-19. Bien, nuestra organización a nivel de país estamos en siete departamentos de Honduras, ¿verdad? Departamento de Cortés, Copán, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz y Choluteca. ¿Verdad? Nuestra oficina central es en Tegucigalpa, pero nuestras acciones en campo pues se desarrollan en siete departamentos actualmente del país, de los 18 que contamos. Siguiente, por favor. Como muy bien lo han mencionado nuestros compañeros y compañeras que nos han antecedido, realmente la pandemia por el COVID-19 representa muchas, o ha agudizado en muchos de nuestros países algunas problemáticas que ya veníamos enfrentando. Nuestra organización pues tiene un especial enfoque en trabajar los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. Así que el conocer algunas de las experiencias que otros países ya venían desarrollando y venían enfrentando también al momento de que el virus llegara a sus países pues nos permitió hacer algunos análisis en el marco también de las problemáticas que ya enfrentábamos nosotros como Honduras. Y bien, creo que es de conocimiento pues de muchos y muchas que nuestro país enfrenta serios problemas en situaciones de violencia, particularmente violencia basada en género. revisando nosotros pues algunas de nuestras estadísticas, lamentablemente nuestro país ya enfrentaba retos previos a la presencia del COVID, como por ejemplo las altas tasas de femicidio, lamentablemente como Honduras, pues estamos en el segundo lugar en América Latina con una de las tasas más altas de femicidio del 10.2%, del 10.2%, perdón, por cada 100.000 habitantes. Ya nuestra denuncia, las denuncias por violencia doméstica, violencia intrafamiliar, ya eran altas, pero pues el confinamiento, las medidas que el gobierno tuvo que emitir para evitar la propagación del virus, pues ha llevado a que se incrementen realmente de 80 a 80 denuncias diarias aproximadamente según el Ministerio Público, la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar se ha elevado en un 33%, y pues esto también lleva a un incremento de la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica que muchas mujeres que viven con unos agresores, muchas niñas y sus familias están enfrentando. Entonces, en el marco de toda esa realidad social de nuestro país, nuestra organización ha priorizado pues algunas acciones para la prevención de esta violencia en un escenario bastante restrictivo, como sé que los demás colegas conocen, sin poder salir a campo, como nuestras organizaciones frecuentemente estamos acostumbrados a hacer nuestro trabajo directamente en la comunidad y pues esta pandemia nos ha retado y nos ha llevado a cuestionar y también a innovar muchas de nuestras acciones que cotidianamente estábamos acostumbrados a realizar. Entonces, en el marco de este nuevo panorama que nos ha tocado enfrentar a raíz de las medidas restrictivas y de que nuestra operación también de alguna manera como organizaciones que tenemos un trabajo directo en comunidad, hemos tenido que innovar y les vamos a comentar algunas de nuestras acciones que hemos implementado, entonces para eso le pediré yo a David que me apoye con la siguiente diapositiva, por favor. Si le da click, ahí van a aparecer las siguientes. Ok, bien, realmente en el marco para la prevención de la violencia basada en género y también la protección de la niñez que son pilares fundamentales para nuestra organización, nosotros hemos estado enfocados en el diseño de campañas y productos de comunicación, obviamente que estén dirigidos a promover y concientizar a la población mensajes de corresponsabilidad familiar, mensajes para la promoción de masculinidades transformadoras, corresponsables y no violentas y fomentando en las familias ambientes colaborativos para la distribución equitativa de las tareas domésticas, del cuidado a lo interno del hogar porque hemos visto que además de que las mujeres y las niñas están expuestas a mayores niveles de violencia, también la carga doméstica debido a los patrones culturales arraigados en el que se ve a la niña y a la mujer como las principales responsables del cuidado de la familia, pues se ha sobrecargado entonces el trabajo doméstico para las niñas y para las mujeres pues como en nuestro país también las escuelas han sido cerradas las niñas que permanecen en sus casas pues ahora están mucho más enfocadas y recargadas con el trabajo de casa junto con sus mamás entonces hemos diseñado y promovido una campaña fuerte en este tema de la corresponsabilidad en el hogar de la distribución equitativa del trabajo doméstico y del cuidado y el autocuidado en el hogar además de estas campañas las hemos desarrollado a través de los medios de las redes sociales como ya lo mencionaba antes también alguien el tema a través de la radio porque tenemos algunas de nuestras regiones que no tienen acceso a internet no tienen acceso tampoco a televisión por cable así es que hemos circulado pues nuestros mensajes y nuestras campañas a través de la radio de las redes sociales y algo fundamental para nosotros de nuestras redes de voluntarias y voluntarios comunitarios con quienes contamos a nivel de los departamentos donde trabajamos estas personas quienes hacen un trabajo increíble en las comunidades de concientización también hemos estado haciéndoles llegar estos mensajes para que ellos puedan también promoverlos a nivel de las familias Otro trabajo fuertemente que hemos estado haciendo también es promocionar espacios como este algunos webinars con algunas de nuestras plataformas de jóvenes en los que ellos mismos están desarrollando algunos temas muy importantes como la prevención de la violencia en línea nosotros estamos acompañando a una plataforma de jóvenes y adolescentes por los derechos sexuales y reproductivos justamente hoy tienen el desarrollo de un webinar sobre derechos humanos y masculinidad entonces este es un trabajo que hemos estado realizando a nivel nacional estamos trabajando creemos como los colegas anteriores han comentado en el trabajo que es muy importante a nivel sectorial ese abordaje así es que somos parte del subcluster de violencia basada en género en este momento que está siendo liderado en nuestro país por el USPA y estamos desde ahí trabajando acciones de incidencia en nuestro país la línea del 911 está saturada actualmente y esa es una de las dificultades que tienen muchas mujeres y muchas niñas adolescentes para presentar sus denuncias así que esta próxima semana se espera que se presente una nueva ley que se ha trabajado justo con el comité de género del Congreso Nacional de la República y en el cual nosotros como organización hemos participado activamente para que se puedan tomar algunas acciones específicas en el marco de esta emergencia como habilitar una línea específicamente para la denuncia de violencia basada en género algunos presupuestos específicos para las casas refugio sobre el tema de la salud sexual y reproductiva que se puedan priorizar justamente los servicios que puedan habilitarse porque en algunas zonas de nuestro país pues no están siendo accesibles los métodos de planificación familiar para algunas mujeres y adolescentes entonces estamos trabajando desde el ámbito nacional en esos espacios de incidencia apoyando asesorando técnicamente algunas de las instituciones estatales y pues a nivel comunitario mi compañero Juan les va a hablar más profundamente de lo que hemos estado realizando listo muchas gracias Suani un saludo a todos y a todas y muchas gracias a Corblu por esta oportunidad para poder compartir qué es lo que está funcionando en la respuesta COVID-19 en Honduras siguiente en repetidas ocasiones he escuchado en algunos medios y algunas organizaciones decir en realidad no estábamos preparados para una situación de emergencia como esta y en cierta medida quizás no estábamos preparados como organizaciones pero la mayoría de las organizaciones como la nuestra como Plan Internacional Honduras creo que sí teníamos todo ese recurso de personas que sí tenían esa preparación para poder responder ante una eventualidad como esta esto lo digo porque los primeros las primeras tres semanas desde que el gobierno detectó el confinamiento en los hogares y solicitó la restricción de movilización de la ciudadanía como organización estuvimos al interno tratando de tomar aquellas decisiones estratégicas ante este contexto tan cambiante y considero que eso ha sido algo que nos ha funcionado desde el momento en que sucedió el primer caso en Honduras Plan Internacional entonces activó los protocolos de seguridad para el país y dos semanas después Plan Internacional Honduras declara en emergencia todas las oficinas que están en la región de Latinoamérica y a partir de eso entonces como organización en el país comenzamos a hacer un análisis rápido de la situación qué es lo que está pasando con nuestros niños y nuestras niñas qué sienten las niñas en las comunidades cuáles son los problemas que ellas les causa preocupaciones en su comunidad y un poco para conocer esas necesidades especiales de los niños y de las niñas pero también activamos un monitoreo constante incluido con nuestra red de voluntarios en cada una de las comunidades y con los gobiernos locales esto nos permitió tener una mirada así como a 360 grados y decir esta es la situación cómo vamos a responder ante estas diferentes situaciones que se están presentando en comunidad y que estamos obteniendo el feedback de la comunidad entonces esto nos llevó a poder plantearnos como país nuestra respuesta nuestro proyecto de respuesta a la emergencia algo muy muy toral en esta situación fue que inmediatamente que nosotros hacemos este análisis rápido de la situación en las comunidades y nos organizamos en equipos de trabajo a nivel del país para poder construir este proyecto de emergencia obviamente también nuestras oficinas regionales en Panamá y nuestras oficinas en el Reino Unido en Inglaterra inmediatamente también comenzaron a enviar información a todas las oficinas incluyendo la nuestra sobre algunos anexos de cómo responder frente al COVID-19 a algunos programas que nosotros desarrollamos en campo y en algunos temas específicos de interés para plan como la protección de la niñez como la violencia basada en género como todo lo que tiene que ver con el tema de vida y ambiente saludable la participación de los niños y las niñas para que pudiéramos incluir algunas de esas recomendaciones globales y regionales en nuestra respuesta al tema de la educación que más de un millón 500 mil niños hondureños entre las edades de los 5 hasta los 18 años han interrumpido sus estudios debido a esta pandemia entonces ¿qué puede hacer el plan? ¿cómo podemos responder? y recibimos más de 15 anexos de parte de la región y de la y de Inglaterra para poder incluir dentro de nuestra respuesta algo que también funcionó y ha funcionado muy bien es el hecho de que nuestra organización además de pensar en las necesidades que hay en las comunidades de qué es lo que está pasando con el niño y la niña también la organización se preocupó por cómo me llamaste otra vez por cómo por cómo estaba el personal al interno cómo está el staff y para mí fue muy gratificante haber sostenido una reunión con nuestra directora de país la señora Verónica Zambrano en donde ella nos nos reunió a todos los gerentes de unidades de programas y preguntaba cómo se sienten qué está pasando por su por su por su mente cuál es su preocupación cuál es el temor que tiene cómo está el staff cómo están los compañeros que están en el que están en que han estado siempre en la comunidad y que están recibiendo ese feedback de la comunidad porque las comunidades constantemente estaban llamando estamos preocupados por esto está pasando esto hay niños que están viviendo x o y situación y en ese sentido esa mirada a lo externo pero también a lo interno nos hizo sentir más unidos como equipo sentir también que la organización se estaba preocupando por nosotros nos dio como también mucho más compromiso mucho más coraje para poder enfrentar toda esta respuesta esta respuesta a esta emergencia en la comunidad obviamente también entre este paso de poder elaborar este proyecto de respuesta a esta emergencia para poder pasar allá de hecho a la respuesta en comunidad hubo todo un proceso de fortalecimiento de capacidades del primer equipo que salió a campo para dar asistencia humanitaria en dos comunidades y beneficiar a más de 783 familias con una entrega de 783 kits de alimentos y higiene antes de salir a campo nuestra directora de país y el equipo de crisis de país las instrucciones claras eran bueno hay que elaborar una matriz de riesgo hay que el personal que iba a salir a campo que únicamente eran seis personas en ese momento recibió un fortalecimiento de capacidades de parte de la Secretaría de Salud de Honduras para las organizaciones que iban a operar en campo y Plan Internacional en ese momento tres días antes nos envió también todos los protocolos que debemos de seguir como funcionarios de nuestra organización ante una respuesta a esta emergencia por COVID en campo entonces eso nos dio los conocimientos necesarios para poder aplicar los protocolos para la seguridad de nuestro personal pero también para la seguridad de las comunidades porque también deberíamos de pensar que cuando nosotros nos trasladamos a las comunidades en algún momento también podríamos poner en riesgo a las comunidades porque probablemente a través de nuestros vehículos de una bolsa o del personal mismo el virus podía ser trasladado a alguna de las comunidades entonces todo ese proceso de aplicar todos esos protocolos y luego ya entramos a la otra fase que es ya a la operación de asistencia humanitaria que esto no es lo que nos resultó ya en esta operación en campo de hecho fue esa buena coordinación con los gobiernos locales con los sistemas nacionales de gestión de riesgo por zona en los siete departamentos en que estamos esa coordinación con la red de voluntarios y voluntarias las autoridades municipales nos proveyeron del transporte para trasladar todo el alimento y los kits de higiene a cada una de las comunidades y poder llegar a cada una de las familias además delegó empleados de la municipalidad para que también hicieran entrega de los alimentos y aplicar todas las normas de seguridad que el estado había señalado mantener el distanciamiento social las entregas se hacían casa a casa había un equipo especialmente para eso de parte de la municipalidad con todo su equipo de protección personal y bioseguridad esa coordinación debido a la al reconocimiento y al prestigio que tenemos como organización del trabajo que hemos hecho por más de 42 años en el país y en las comunidades nos permitió accionar de esa manera bien articulada bien planificada y con mucha mesura especialmente pensando en la protección de los niños y las niñas pero no solo nos limitamos única y exclusivamente a llevar un kit de alimentos y un kit de higiene sino que también debido a a esos análisis rápidos de situación y aún antes de que el gobierno a través del ministro de seguridad el 10 de abril dijera que había un rebrote y había y se habían disparado los casos de violencia ultrafamiliar los casos de abuso sexual las estadísticas se habían elevado en cuanto a violencia doméstica y que se había elevado también el consumo de alcohol durante la cuarentena cuando nosotros hicimos la la elaboración del proyecto de respuesta nos pusimos a pensar y qué va a pasar con los niños y las niñas cuando ahorita que están en esta cuarentena y esto nos llevó también a poder preparar material comunicacional precisamente para que en cada entrega se socializaban números de emergencia y canales de comunicación para poder denunciar pero también para que los niños y las niñas que estaban que sufrieran en algún momento alguna vulneración de derechos recibieran la la atención adecuada nosotros de hecho como como unidad de programas aquí en la en el departamento de Choluteca durante esta emergencia recibimos de nuestros voluntarios y de las comunidades denuncias de niños y niñas que habían sufrido abuso sexual que fueron canalizados a través de la dirección de niñas y adolescencia y familia y recibieron el debido proceso y la seguridad y recibieron la protección del Estado esa articulación esa red de voluntarios y el pensar en las necesidades específicas de los niños y las niñas nos ayudó a reaccionar antes de que se antes de que se de que se vinieran todas estas situaciones que estaban sufriendo los niños y las niñas en el hogar otra cosa que nos ha funcionado son las alianzas locales hola perdón por interrumpirte Juan estamos ya con el tiempo hemos pasado entonces las diapositivas van a ser subidas dentro al sitio web de Core Group entonces lo que te invito es que por favor puedes incluir tu correo electrónico en el chat para que la gente pueda hacerte preguntas en caso de que tengan respecto a tus diapositivas creo que sería lo más apropiado por el tiempo ok listo entonces muchas gracias gracias a ti Juan y yo voy a dejar mi correo para cualquier información que necesiten y algunos otros documentos que podamos compartir genial muchísimas gracias bueno pues estamos con el tiempo encima muchísimas gracias a todas las personas que se unieron a esta llamada la primera que tenemos en español como les puse en el chat antes toda la información de COVID que hemos recolectado a través de nuestra búsqueda bibliográfica está en la página de Core Group el enlace lo puse ya en el chat también lo pueden ver ahora en la pantalla y también subiremos en este enlace la grabación de la llamada del día de hoy así como también las diapositivas de las y los presentadores muchísimas gracias Julie la palabra le paso para que te despidas muchas gracias a todos perfecto Julie muchísimas gracias a todos por su participación y estamos en contacto gracias gracias adiós gracias gracias